... Amigos y amigas granadanistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más a Zona Rojiblanca, el programa que dedica esta casa, PTV Granada, a hablar de la actualidad del conjunto rojiblanco. Un fin de semana que ha sido complicado nuevamente para el equipo de Alexander El Cacique Medina, con esa derrota por un gol a cero en casa del Real Betis, en un partido que también estuvo envuelto en cierta polémica. Antes de comenzar a analizar y presentarles a todos los tertulianos que tenemos en el día de hoy, voy a invitarles a que comenten el programa con nosotros a través de Twitter, con ese hashtag que tienen por aquí, Zona Rojiblanca, PTV21, que es el número de programas que tenemos ya en esta temporada. Tenemos por delante una gran hora de hablar de la actualidad de este Granada Club de Fútbol, con el mercado de fichajes, con la polémica y con la resaca de ese Granada Real Betis, Real Betis Granada. Voy a pasar ya a presentarles a los compañeros que tenemos por aquí para la mesa de tertulia. Fernando Herrero, compañero de Radio Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí por segunda vez esta temporada. Las dos veces me ha tocado venir después de derrotas, cosa que tampoco es mucha excepción este año. Solamente unos cuantos elegidos han venido después de dos victorias, evidentemente. Y además yo solamente he hecho un programa después de una victoria que fue el postpartido contra el Cádiz, o sea que también está siendo un año complicado. Pues sí, sí, está siendo complicado. Solo dos victorias y bueno, esperemos que llegue la tercera pronto. Chema Ruiz, compañero de Granada Digital, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Precisamente iba a venir a la del Cádiz y falté, así que otra vez de nuevo para analizar una derrota. Bueno, bien, aquí estamos una vez más para analizar un partido que, bueno, yo creo que deja bastantes lecturas. La mayoría positivas, pero una conclusión bastante negativa por la situación en la tabla. Ahora abundaremos un poquito más en ello, pero en definitiva el Granada parece que va mejor, pero se le va agotando el tiempo. Se le va agotando el tiempo. Raro que sí. Manu Castro, compañero de Granada Media. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Miguel. Pues nada, otra derrota de Granada, volvemos aquí, pero bueno, parece que la cosa ha cambiado un poco y hay que hablar también de lo bueno que está haciendo Mateo Toñozzi, así que nada, que empiece la hora de estar de tele. Lo comentaba antes, Fernando, que tenemos por delante una hora, pero que es verdad que hay contenido ahí para estar aquí hasta las 12 de la madrugada. Si en vez de estar hasta las 10 quieres estar un ratito más, si la programación lo permite, yo no tengo problema. Es verdad que hay para hablar entre lo deportivo y lo que se está moviendo en los despachos, da para más de una horita. Así que tú mandas, pero qué tiempo hay para hablar un buen rato. Si por poco no nos atropella en realidad la noticia de la salida. Vamos a meternos ya en faena primeramente a ver el resumen de ese Real Betis-Granada, partido disputado el pasado sábado en el Estadio Benito Millamarín, con unos 800 aficionados del Granada que se desplazaron. Esta es la primera ocasión del partido, regalo de Ruiz Silva, Lucas Bollet y Uzuni, que en fuera de juego, bastante claro. Anotaba ese primer gol anulado, pero es verdad que la que perdona Bollet es de esas que cuestan puntos, porque imaginaos lo que hubiera sido ponerse por delante en el minuto 3. Esta es la primera clara del Betis, el disparo de Assam y la parada de batalla. Y este es el gol, con algo de suerte de Isco, que rechaza dos veces en Matías Arezzo y se va para adentro en el 75 de partido, cuando ya el Granada veía que tenía cerca la opción de puntuar en el Villamarín y que se quedó con ese mal sabor de boca. Ahora aquí viene la acción, digamos, de la polémica. Balón filtrado de Lucas Bollet, Matías Arezzo que no falla y el VAR que va a anular ese gol por un fuera de juego milimétrico. De hecho, la imagen está prácticamente a las dos líneas superpuestas y yo no me atrevería a decir cuál es. Es que fíjense, es que es imposible de poder analizar un fuera de juego de ese estilo. Esta es la última ocasión del partido en la que batalla a la desesperada. También subió para rematar ese último córner. Y nueva derrota del Granada. Que bueno, no sé qué os pareció el partido. Es verdad que se compitió. El Betis fue superior en muchas fases del encuentro. Pero parece que este Granada también tiene otra cara. Sí, sí, sí. Por lo menos en ese aspecto de la solidez, ¿no? De conceder menos al rival. Bien porque tiene un portero que de momento ha debutado con muy buen pie. El otro día contra el Cádiz lo hizo de maravilla dando seguridad a la portería del Granada. Y el otro día también ahí en el Benito Villamarín, pues ya se ha visto en el resumen, ¿no? Realizando bastantes paradas de mucho mérito. Incluso está a punto de sacar la del gol. Que si no pega en Arezzo me atrevo a decir que tampoco entra, ¿no? Y luego, bueno, pues creo que hay que hablar también de esa polémica que tú has mencionado. Para mí, en el resumen no sale. Pero el córner en el que llega el gol del Betis es un fuera de juego clarísimo de Fekir. Que no se señala. Y luego que señala en el fuera de juego de Arezzo como tal. Me parece de esos que hace años, cuando no existía el VAR, eran los claros de... Si hay dudas, se deja jugar. No puedes pitar un fuera de juego, no puedes anular un gol. Dependiendo de si colocas la línea un píxel más atrás o un píxel más adelante en la imagen que congelas para el VAR y para decidir. Yo creo que cuando son tan ajustados, en los que como tú decías, las líneas están prácticamente superpuestas en la imagen, me parece una vergüenza anular un gol así. Y si fuera al revés, lo diría igual. Porque lo llevo diciendo desde que existe el VAR y desde que se anulan goles, es que ni siquiera es que dices 10 centímetros, ¿no? Es que depende de dónde pongas la línea. Si tiras la línea un píxel más atrás, es gol legal. Entonces para mí es lamentable. También es a ver dónde está el balón. Claro, según lo que dice la regla del juego, el frame que se debe coger es el momento en el primer contacto del asistente. Y si está mal cogido. Claro, si es que eso ya... Ahora andaremos, si os parece, en toda la polémica. Vamos a dedicar un apartado especial a eso. Chema, ¿qué balance haces tú del partido? Bueno, yo decía antes que saco bastante lectura de este partido. Por un lado, que en lo que yo creo que estamos todos de acuerdo, es que este Granada tiene una nueva coraza mucho más dura. Ha generado callo. Ha mejorado mucho en la protección. Y en el Benito Villamarín se vio también antes contra el Cádiz cuando se marchó sin encajar gol. Otra lectura que yo creo que no podemos obviar es que, al menos bajo mi punto de vista, el Betis fue durante la mayor parte del partido muy superior. Fue un asedio hasta que al final terminó con el derribo del muro rojiblanco. Y decía que la conclusión al final es negativa porque realmente el partido en sí, ya no el resultado, sino el partido en sí habría sido positivo si se da a lo mejor al principio de temporada, no se ha tirado media vuelta y esta proyección que parece marcar el Granada hubiera augurado una mejoría rojiblanca hacia mitad de curso. Sin embargo, en estas alturas del campeonato sale el Granada agonizando. Sale el Granada agonizando otra vez y esta mejoría parece ser insuficiente. Al menos por el momento, porque lo que necesita son resultados. Manu, ¿cómo viste tú el partido? Sí, de acuerdo con lo que dice Chema, la parte defensiva también es importante en el fútbol. El Granada hizo ese ejercicio de resistencia que al final acabó con una mala fortuna de gol porque rebotó en Matías Arezzo un balón que iba a parar Augusto Batalla, lo tengo claro. Después del partido que había hecho, yo tengo claro que Augusto Batalla hubiera parado ese balón, pero nada, visitaba un Real Betis que no ganaba desde el principio de diciembre, ahora el Granada revive a los muertos porque le pasó contra el Sevilla que no ha ganado, está haciendo una mala temporada, ganó contra el Granada y ahora el Real Betis consiguió la victoria después de mucho tiempo frente a un Granada que lo hizo bien, que se está notando lo que está haciendo Mateo Toñocci en el mercado, pero como dice Chema, falta un poco. Vamos a ver si os parece escuchar las declaraciones de Alexander Medina, del entrenador del Granada, al término del partido en el que analizaba, entre otras cosas, esa jugada polémica que hemos comentado anteriormente. Bueno, a ver, no quiero entrar en detalle porque la perspectiva de la línea donde se marca el offside muchas veces es más sobre la línea justamente, valga la redundancia y no tan adelante como se tiró la línea. Genera dudas, obviamente la seguimos viendo y para un sector puede estar habilitado y para otro puede estar en fuera de juego, pero no voy a entrar en esta situación, lo que sí nosotros, obviamente, en el hecho de protestar, la verdad no dio mucha impotencia, fue la jugada previa al gol de ellos donde hubo claramente un fuera de juego previa al córner, donde se protestó justamente dentro del campo porque lo habíamos visto que cuando Augusto Batalla va a agarrar la pelota con la mano, viene el jugador de Betis, se interpone y esa pelota deriva en el córner y esa es una situación clara porque obviamente no venía el córner del gol. Nos dimos cuenta en el partido, se lo remarcamos, pero bueno, obviamente después ya, cuando ya pitó córner, fue un error gravísimo, pero hoy el equipo compitió y compitió bien. El partido pasado jugó realmente muy bien, ganábamos en casa y la expectativa es seguir creciendo como equipo, seguir logrando una regularidad en rendimientos que nos permita, lógicamente, estar más cerca del resultado. Es un camino duro, difícil, pero sabemos que nosotros a través del trabajo vamos a seguir evolucionando. Hoy el equipo plantó cara ante un muy buen rival, como es el Betis y bueno, lamentablemente, caímos derrotados por la mínima, pero esto nos tiene que servir también para ver situaciones positivas como que hubo hoy en el juego. Esas eran las declaraciones de Alexander Medina, un cacique Medina que se le veía visiblemente enfadado, bueno, dijo, entre otras cosas, que la expectativa es seguir creciendo como equipo, intentaba también aferrarse, ¿no?, a alguna lectura positiva de lo que había sido en sí el choque. Sí, a ver, no le queda otra, ¿no?, tiene que aferrarse a eso, a esas sensaciones positivas que está transmitiendo el equipo en los dos últimos partidos. En uno se consiguió la victoria y en el otro no, pero, bueno, se han visto cosas que dan lugar a tener algo de esperanza, cosa que en los últimos partidos del 2023, evidentemente, no se podía tener. Ahora sí, ha tenido ya unos días para trabajar, se le ganó al Cádiz, después 10 días más para preparar el partido del Betis, lamentablemente se cosechó la derrota y, como tú dices, enfadado yo creo, cacique con esas decisiones arbitrales que este año, pues, por lo que sea, no están favoreciendo al Granada. Es que, bueno, luego dices que luego no vamos a hablar, pero es que no puedo, es que hay cosas que... Te hierve la sangre, te hierve la sangre potente. Es que hay cosas que no se puede, hay cosas que es que... Y menos cuando un equipo se está jugando la vida, como le pasa al Granada, porque dices, es un equipo de media tabla que ya no llega a Europa y está salvado, pues bueno, te da un poco más igual. Pero cuando te estás jugando la vida, estás a 5 o 6 puntos de la salvación y te siguen robando semana tras semana, pues las cosas hay que decirlas. Pero luego lo hablamos, venga. ¿Qué te parece las declaraciones del Gacic? Bueno, van un poco en la línea con lo que viene expresando, ¿no? El propio entrenador en sus últimas comparecencias buscando más que un resultado, una regularidad en el rendimiento que me parece, ojo, un planteamiento muy interesante y sensato. Lo que pasa es que no sé si el adecuado a la tesitura de Granada porque, como decía antes, es que a Granada cada ocasión perdida, cada jornada que no puntúa o suma le acerca al precipicio. Entiendo que, evidentemente, desde una regularidad de rendimiento es como se puede obtener los resultados, pero es cierto que quizá habría que cambiar un poco la prioridad de empezar a sumar por lo civil o por lo criminal, valga la expresión, y a partir de ahí luego ver que se puede ir mejorando en cuanto a rendimiento, a mecanismos y demás. Pero, en fin, es un poco en la línea de lo que viene expresando el técnico. ¿Manu? Sí, ¿no? Alessandro Medina, es que yo, la conclusión es que un punto hubiera sido vital. Te pasa eso, esa polémica que hay, no consigue ese empate que tanto necesita, pues Alessandro Medina lo que está recriminando es que el equipo ha hecho todo lo posible para lograr ese punto porque a Granada le valía el empate el otro día y no ha podido ser. Ha seguido trabajando, pero como dice Chema, cada vez van quedando menos partidos y la cosa cada vez está más apretada. Y también, de acuerdo a lo que dice Fernando, si le pasa a un equipo de media tabla, pues no pasa nada. Pero al Granada, que si está jugando la vida... Granada, como sea así, puede acabar como la botella. Sí, puede acabar bajando. Sí, sí, sí. Literalmente. Hoy voy a plantear también otra circunstancia y replanteándome sobre el once que sacó el cacique, Camil Pionkowski, como ha dicho el que se pronuncia. Pionkowski, sí, sí. Le ha quitado la T. Le ha quitado la T. Pionkowski, que debutó como central titular y Callejón, que digamos que fue el que suplió a Álvaro Carrera. Ahora también hablaremos de la situación de Álvaro Carrera y su desvinculación del Granada Club de Fútbol. No sé si hubieres apostado por otro tipo de futbolista antes de dar entrada a Callejón. Yo esperaba que apostara por el centro del campo con tres jugadores, la verdad. Yo pensaba que una vez que no pudiera contar con Álvaro Carrera, porque ya estaba hecho que se iba de Granada, recuperado por el Manchester United e reintegrado en la convocatoria a Gumbau iba a volver a alinear a tres hombres en el centro del campo. Es cierto que el partido que hicieron en la jornada anterior Sergio Ruiz y Gonzalo Villar invitaba un poco a mantener ese esquema con dos hombres, pero no sé, yo esperaba que recuperaran a esos tres centrocampistas y que tanto Zuni como Ryan Zaragoza se repartieran las bandas. En cuanto a la defensa no me sorprende tanto y viendo el rendimiento del equipo yo no descartaría que pudiera ser la línea defensiva por la que se acabe decantando de aquí en adelante el técnico porque la verdad es que Bruno Méndez al menos a mí personalmente me parece que rindió muy bien. Es verdad que suelta una tarascada curiosa en el partido que pudo ser más roja que Amarilla. es límite pero me gustó Bruno Méndez ahí en el lateral y Pionkowski la verdad es que tuvo un buen debut la verdad bien ordenado mejor dicho solvente en las acciones en las que tuvo que intervenir y la verdad es que a mí personalmente me gustó. y sentaría a Ricard ¿no? Yo entiendo que si como me da la sensación asienta esta defensa sí porque además estamos hablando de que Ricard con toda la proyección que tiene es un futbolista que está dejando muchas lagunas sobre todo a las espaldas y eso no le sucede a Bruno. Mucha gente pedía la suplencia de Ignasi Miquel pero creo que desde que tiene otros centrales al lado véase Bruno Méndez del Día del Cádiz véase el polaco Pionkowski que ya no sabe uno ya dominamos los idiomas latinos pero ya si nos tenemos que ir también a los eslamos ya lo vamos a tener más complicado. Bien Pionkowski en este último encuentro los dos mejores partidos de Ignasi en la temporada han sido estos dos ya nadie habla de los errores de Ignasi porque creo que lo he dicho el Día del Cádiz y este último ha hecho dos buenos partidos entonces creo que se complica también el hecho de sentar al catalán vamos a ver si se decide por continuar con estos cuatro que jugaron el otro día en el Villamarín y hablabas del centro del campo de tres hombres yo incluso te voy a dar nombre yo pensaba que iba a jugar Ongla recién llegado si ha jugado Méndez recién llegado batalla con 24 horas en Granada salió a jugar y con 55 minutos inscrito antes en la base de datos de la liga Pionkowski lo mismo titular yo creo que yo de hecho cuando lo vi inscrito por la mañana digo va a jugar de titular Ongla finalmente no fue así pero yo lo esperaba en el significado de creo que va a pasar y también en el de quiero que pase yo hubiera puesto a Ongla junto a Sergio y a Gonzalo no creo que está la cosa como para conceder ahora mismo un centro del campo ahí con físico y también con fútbol porque los tres pueden perfectamente también es verdad que a Ongla aquí mucho se le vio como central cuando en su primera época cuando todavía era un crío pero el año pasado en Valladolid jugó perfectamente de centro del campo y con capacidad para tener el balón en los pies también o sea que yo creo que los tres que he dicho Gonzalo, Sergio y Martín tienen fútbol para destruir el del rival y también para crear el del granado y además que la insistencia que ha mostrado la dirección deportiva en traerles por algo yo también lo mostraría porque se ha pagado un traspaso creo que las actuaciones de Gumbau que no nos lo hemos nombrado que también estaban siendo buenas cuando ha salido de primera pero ahora parece que le han comido la tostada de hecho cuando sale Gumbau por Sergio Ruiz el equipo da un paso atrás en cuanto al centro del campo se deshace un poco y es cuando llega el asedio del Betis que acaba la postre con el gol de Isco me atrevo a decir que desde que está Medina como entrenador Sergio Ruiz es el mejor del equipo pero es que Sergio Ruiz ya venía haciendo muy buenos partidos venía haciendo buenos partidos pero es que desde que está Medina es impresionante el próximo de Paco López con él no había por dónde cogerlo no la verdad es que evidentemente Paco López tendría sus motivos pero desde fuera no llega a comprenderse porque en el arranque de temporada Sergio Ruiz si no es el mejor futbolista del equipo porque ahí estaba Brian es de los mejores sí también vamos a analizar el partido de Callejón mucha gente ha criticado su actuación en el Benito Villamarín completó si no me equivoco sesenta y tantos minutos ¿qué actuación? ¿cómo va a variar su actuación? Bueno yo creo que su actuación va un poco en la línea de todas sus actuaciones a lo largo de la temporada pero al igual que la suya la de otros jugadores como Puertas y son esta actuación este rendimiento de los futbolistas que vienen a estar llamados a ser alternativas para Brian Zaragoza a Milton Duny los que invitan al conjunto rojo y blanco primero a reconvertir a un carrilero en extremo como era el caso de Álvaro Fernández Carreras y segundo a buscar otro extremo como poco en el mercado de invierno ya se veía venir o al menos yo consideraba que así era después del mercado de fichajes de verano que el equipo andaba escaso efectivos para esa parcela teniendo en cuenta las opciones con las que contaba y ahora viendo la búsqueda se confirma el rendimiento que están teniendo no es el acorde a ser alternativas de primera división para estos futbolistas tengo aquí los datos de Callejón que lo buscamos después del partido 3 de 8 duelos ganados eso es un extremo como Callejón no se lo puede permitir y tenía el antecedente de Álvaro Carreras que tras su marcha pues yo creo que el cacique Medina eligió a Callejón pero si hubiese si Álvaro Carreras hubiese salido antes me refiero a Alexandre Medina hubiera probado otra cosa pero yo creo que se le vino todo encima vamos a meternos ya en la polémica que no hemos hablado yo todavía vamos a meternos ya de lleno en esa polémica y en esas dos jugadas que marcaron el devenir del partido vamos a empezar hablando del fuera de juego previo al gol de Francisco Román Alarcón Suárez Isco vamos por minutos vamos por minutos efectivamente no tiene explicación ese fuera de juego la cual marcador era el 0-0 si si Granada estaba 0-0 la acción previa al córner que desemboca en el gol de Isco es un error técnico del colegiado de Cuadra Fernández y de su asistente Guadalupe Porras Ayuso que ven como interfiere Nabil Fekir sobre Augusto Batalla no le permite coger la pelota el balón acaba yendo al saque de esquina y a la postre no tiene explicación posible no tiene explicación posible porque es que no es que no hay por dónde coger esa esa decisión de no señalar ese fuera de juego es que me dices tú que está todavía medio en línea y dices bueno es un córner está medio en línea dejo dejo seguir pero es que es un fuera de juego de metros y que además impide a Batalla atrapar el balón con la mano lo cual hubiera supuesto pues nada absolutamente de nada a jugar y sin embargo acaba en un córner que termina en el gol de Isco que supone la derrota del Granada me parece no señalar ese fuera de juego y luego señalar el otro por apenas unos milímetros no sé me parece sangrante y me parece que al revés no se hubiera no se hubiera hecho pero bueno se te han cuidado los árbitros ahora que vienen a los cármenes en pitarse fuera de juego como no toque el balón al jugador y piten ese fuera de juego la verdad que a la gente se le va a molestar porque viene del partido el Betis un partido importante y no lo pita y ahora en otro partido sí a mí la verdad que me pero es que de hecho tienen que pitarlo sí no 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 pero porque en el Nito y el Baris no claro deberían pitarlo porque es un error técnico pero bueno el CTA considera que no habrá sido un error técnico cuando en el día de hoy designan a Cuadra Fernández para pitar el derbi Atlético de Madrid Real Madrid de Copa del Rey del próximo jueves encima se le da un premio las cositas del CTA es que yo de verdad es que llevamos todo el año igual es que llevamos todo el año todo el año igual el partido de Mestalla García Verdura la lía por todos los lados no hace una no da una bien y se le y a la siguiente jornada no pitao porque no le tocaba pero a la siguiente otra vez a pitar y no pasa nada y son muchas ya son muchas el día del Cádiz mucha gente dice no han robado al Cádiz han favorecido al Granada no perdona las tres decisiones que hace el VAR son las que tiene que tomar no es penalti de batalla el gol de de Uzuni es gol legal porque Boye no está fuera de juego y la y el puñetazo de Sobrino es de Ilia Topuria en la la MMA o sea es de hecho es que el otro día el VAR ha favorecido al Granada no perdona el VAR ha entrado para hacer justicia en tres decisiones que se habían tomado mal en contra del Granada no vamos a vamos a decir las cosas como son y el otro día es verdad que el gol del Betis no se puede anular porque son dos jugadas distintas pero el error lo comete el árbitro de campo y la asistente en no señalar ese fuera de juego clarísimo y luego llega el gol de Arezzo que se anula de forma para mí inexplicable ese fútbol de 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 la tecnología que una cosa es que yo que sé el fuera de juego es por medio metro pues evidentemente hay que pitarlo en un fuera de juego en el que lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir en el que depende de en qué píxel coloques la línea eso hay que dejarlo jugar siempre esa es la segunda jugada polémica del partido es el fuera de juego de Matías Arezzo por ese gol anulado y como tú bien dices verdad que es Chema depende del frame que cojas prácticamente según como tires la línea además cuando uno ve las líneas le gustaría que se viera un poquito más cerca que se viera la separación real que hay que fuera algo más elaborado no que te pongan a los cinco minutos una imagen completamente pixelada en la que se ve una línea sobrepuesta encima de otra y tienes que adivinar que es fuera de juego porque te dicen que es fuera de juego no porque realmente como tú has dicho hoy en una tertulia habría que ver cómo van a poner las líneas de hecho es que en la Premier League lo hacen así se puede hacer en directo se ve todo el proceso de VAR todo el proceso de VAR se tira en directo ¿y por qué en la Supercopa está el fuera de juego ese semiautomático? porque el fuera de juego semiautomático se implanta la temporada que viene en la liga si lo está en la Supercopa es muy precario es muy precario pero porque los derechos de ese formato digamos de fuera de juego semiautomático lo han comprado para esta Supercopa que para la temporada que viene son cosas que no se entienden y que hace que tengamos una línea precaria o ninguna quiero decir no sé bueno ya está ni prueba ni nada como dice Fernando que llegue la próxima temporada pero también por ejemplo para la Supercopa pues la próxima temporada y si hubiese ya que lo implantan porque lo implantan desde el principio de temporada además el fuera de juego semiautomático parece que también tiene unos centímetros de margen de error aunque bueno eso es otro debate que ya nos tocará pelearnos en la temporada que viene ¿por qué no nos creemos en línea que salió corriendo al medio del campo pitando gol? pues ya está ¿no? si no es verdad que cuando uno ve la imagen lo comentaba antes Chema que es una imagen muy piselada que no te que no no se puede creer realmente en este tipo de formato barro si la verdad es que la imagen es cuando menos dudosa y sobre todo que no es clara no te permite sacar una conclusión común común por así decirlo sino que depende mucho de la perspectiva de la que se mire yo soy de los que tienden a pensar que la tecnología funciona y tiendo a pensar que en este tipo de jugadas más bien ya está la tecnología ha tirado la línea y ha detectado que quizás Arezzo tenía un número de votas más de lo que necesitaba esa acción y que era fuera de juego es cierto que cuando menos las imágenes son dudosas y no claras no invitan a facilitar las labores de los árbitros y a evitar las controversias que se supone que el VAR tiene que evitar Pues aparcamos ya todo lo que dio de sí ese partido entre Real Betis y Granada pero la noticia que precedió a ese partido fue la marcha de Álvaro Carreras que sorpresivamente dejaba el Granada rompía sucesión con el conjunto rojiblanco y Mateo Toñozzi en el día de hoy ha hecho unas declaraciones durante la presentación de Camil Piakowski que vamos a Piakowski perdón yo iba a pronunciarlo ya bien creo que vamos a seguir diciendo Piakowski debería haber un proceso de adaptación si ejercen la opción de compra lo mismo aprendemos a decirlo para el año que viene pero me parece que esta temporada todavía se nos va a atascar un poquito el nombre pues vamos a escuchar si os parece esas declaraciones de Mateo Toñozzi en las que confirmaba el deseo del propio Álvaro Carreras de salir del Granada de cortar sucesión para marcharse al Benfica y también analiza cómo ha sido esta primera parte del mercado para el conjunto rojiblanco la situación de Álvaro bueno sabía una cláusula en su contrato desde este verano sabía el jugador tanto el jugador como el Manchester United quisieron ahora sí ahora sí está y aceptamos la decisión del jugador que no quería seguir con nosotros y que el club quería digamos llamarlo de vuelta y nada y de ahí como siempre estamos atentos al mercado y seguramente incluso inclusive si Álvaro se quedara nuestro pensamiento pensamos de poder llevar de traer otros jugadores digamos que puedan jugar por banda y ese es nuestro objetivo digamos de la segunda parte del mercado que empieza hoy porque hoy el 15 de enero yo creo que ya hemos hecho bastante cosas sobre todo en la parte defensiva del equipo para dar un poco más de solidez a nivel defensivo y ahora en la segunda parte del mercado nos concentraremos también en buscar jugadores en la parte ofensiva que puedan aportar algo más pues las declaraciones del director deportivo Mateo Toñochi no sé si os sorprende la verdad que se venía hablando de qué carreras podía dejar el Granada que había un fuerte interés del Benfica pero a mí sí lo que más me sorprende quizás es el deseo también del jugador de querer marcharse de esa manera del Granada de manera unilateral a mí me sorprende en cuanto a que se hubiese acordado con un futbolista de tanta proyección como Álvaro Carreras recordemos Tico Itublar en la selección española sub-21 se haya acordado una cláusula que permitiera al Manchester United recuperar al futbolista perdón a mí en cuanto a eso sí me sorprende en cuanto a que después el futbolista que como digo tiene proyección enviar un equipo que tiene muy complicado la salvación escuchar al interés del Benfica que ya ha relanzado la carrera de otro jugador similar como el Grimardo y quisiera irse no me sorprende tanto lo entiendo puedo llegar a comprenderlo evidentemente luego entra el tema de los sentimientos de cada futbolista hacia cada club y de cómo lo perciban los aficionados pero es comprensible desde el lado del futbolista incluso desde el Manchester United si ve negocios lo que yo no comprendo es cómo se permite que en un acuerdo de cesión de un futbolista como Álvaro Carrera se incluya ese tipo de cláusula es una más de ese mercado veraniego si os parece más a ver una cosita vamos a ir a publicidad nada dos minutos se lo prometo son dos minutos y seguimos de vuelta hablando de Álvaro Carrera del mercado de fichajes y de todos los que están por venir aquí en PTV Granada pues seguimos de vuelta aquí en Zona Rojiblanca ven ustedes como eran dos minutos aquí en PTV nunca mentimos y me van a dejar que les dé un consejo publicitario porque es verdad que en este invierno Manu estamos teniendo mucho frío mucho frío pues la oferta de PTV te va a dejar más helado todavía y es que esta casa PTV Telecom ha lanzado esta campaña en la que pueden tener atención fibra de un giga más fijo más ZAPI Televisión por solo 19,95 euros al mes ojo Manu sin permanencia muy importante sin permanencia para informarse de todo ello y de contratarlo pueden llamar al 1650 al teléfono de PTV o entrar en www.ptvtelecom.com y contratar su fibra la fibra de PTV que es la mejor del mercado dicho esto vamos a esta oferta la ha escuchado Álvaro Carreras igual no se hubiera ido claro sobre todo porque sin permanencia exactamente exactamente sin permanencia muy bien hilado Chema le felicito le felicito muy bien hilado con esa cesión de Carreras que no tenía permanencia recojo el guante y Fernando ¿qué te parece a ti esa ruptura de cesión de Álvaro Carreras y que le hace al Granada un roto bastante importante a pesar de que Toñozchi diga que ya se tenía mirada también la posición para reforzarla? a mí la verdad que ya no me sorprende nada quiero decir la lealtad en el fútbol cada vez existe menos son cada vez menos esos futbolistas que deciden quedarse en un club porque les está ayudando con su carrera y menos todavía en un futbolista que ha llegado hace escasos seis meses ya está creo que no hay que darle más vueltas el jugador quiere irse puerta abierta y al United de vuelta o al Benfica o donde ahora ya eso es lo de menos lo digo no me sorprende nada decía Chema la cláusula que permitía al United de forma unilateral romper es que igual si no incluyen esa cláusula igual el futbolista no viene recordamos lo estábamos comentando aquí ahora durante la pausa Álvaro Carreras entra el último día y a 15 minutos del final del cierre de mercado igual si no se incluye esa cláusula el United dice que no entonces bueno pues son ya las cosas del fútbol moderno esos contratos con mil y una cláusulas que hay que revisar y de las que evidentemente no nos podemos enterar de todo en el momento en el que se producen nos hemos enterado ahora meses después de que existía esa cláusula y como digo a mí ya en el mundo del fútbol moderno no me sorprende absolutamente nada eso sí Toño sí tiene trabajo ya tenía trabajo con las salidas que él pretendía y tenía planificado dar pues si encima se le da alguna de las que no tenía tampoco pensadas pues más trabajo todavía Manu tú entiendes que la afición esté bastante molesta porque la verdad que por redes sociales ya se pueden leer ciertas cosas ciertos comentarios negativos hacia Carreras por no haber querido continuar en el Granada en una situación tan complicada como la que tiene el equipo sí en una situación tan complicada y que las actuaciones de Álvaro Carreras sobre el campo estaban siendo muy buenas da rabia porque te quitan a un jugador que lo estaba haciendo bien pero como dice Fernando ya está Tiene ahora Toño sí tiene 15 días para buscar un recambio que dice que ya lo estaban buscando también pues nada ahora es una tarea que tiene nueva para eso está para eso ha venido para que este mes traigan los refuerzos que necesita Granada para conseguir la permanencia en primera Pues hablamos ya también de ahora los que sí quieren estar los jugadores que han llegado en este mercado de invierno Bruno Méndez Augusto Batalla la vuelta de Matías Arezzo Martín Ongla y Camil Pionkowski ahora que estamos hablando del nombre este me acuerdo del no me acordáis del delantero que juega en el Nápoles que se fue al Marsella Piatek Piatek hay mucha gente los entendidos le llaman Piontek Piontek entonces igual viene por ahí la conjunción de I A en polaco se lea de esa manera por ahí puede venir la explicación preguntas por las llegadas por el trabajo de Toñosi el rendimiento lo va a dar el tiempo quiero decir motivos para hablar del rendimiento nos los va a dar el tiempo de momento lo que se le puede reconocer a Toñosi es que está actuando con celeridad que es lo que se le pedía porque el día 3 había realizado dos fichajes ya el día 5 había realizado tres fichajes y a día 10 o 12 ya eran 4 los jugadores que estaban aquí en Granada más Arezzo que volvía de la de la cesión en Peñaroli que de momento se está viendo que cacique Medina le está dando sus minutos lo dicho de momento a Toñosi se le puede reconocer que está actuando rápido que es lo que necesitaba el equipo y de momento parece que también bien vamos a ver si esos buenos debut de batalla de Méndez el otro día de Pionkowski el momento en el que Ongla empieza a tener más minutos el otro día tuvo los primeros pero veremos si por ejemplo contra el Atlético de Madrid contra el Getafe ya tienen incluso alguna titularidad también tiene buenos minutos pero de momento tiene buena pinta lo dicho del rendimiento podremos hablar dentro de 3-4 semanas cuando ya se hayan jugado más partidos pero de momento Toñosi muy bien en el fichar jugadores que tienen buena pinta y hacerlo rápido y con respecto a las salidas también porque está haciendo una limpia la verdad que muy rápido parece que entra uno y sale otro hoy por ejemplo anuncian la salida de Petrovic y ahora pues faltan por salir Beisman creo que Beisman Famara y André Ferreira o André Ferreira eso está por ver hasta que no se recupere Raúl yo creo que no van a dar salida a un portero porque no se fían igual por ahí termina por romperse lo de André Ferreira a cualquier equipo yo creo que lo de Raúl tiene pinta que va para más largo de lo que pensábamos no han sacado parte médica Lumbalgia eso no se lo cree nadie Lumbalgia a un futbolista profesional no le dura lo que le está durando a Raúl te lo puedes creer el día que sacan el comunicado pero cuando pasan las semanas pasan las semanas pasan las semanas y a Raúl no se le ve ni siquiera pues ejercitándose al ritmo de los compañeros está claro que eso va para más largo de lo que pensábamos así que por ahí igual lo de André Ferreira sobre todo al Real Valladolid se hablaba de que estaba prácticamente hecho pues por ahí se puede enquistar yo creo Chema lo que sí está claro es que estos fichajes le han cambiado la cara al Granada por lo pronto en el tema competitivo Sí, desde luego de hecho es que realmente no parece que haya habido una diferencia táctica ni de mentalidad en realidad global con respecto a lo que se vio en el último partido de 2023 realmente lo que ha cambiado son unos jugadores que han venido con otro carácter y probablemente otras aptitudes y eso le ha dotado al Granada menos de competitividad que eso es lo mínimo que se le pedía a conjunto rojiblanco para afrontar la temporada sobre todo a mí me está gustando decía Bruno Méndez que me gustó mucho contra el Cádiz como central y también como lateral frente al Betis y yo creo que hay que hablar también de Augusto Batalla porque ha cambiado mucho el panorama tener un guardameta que al menos hasta el momento se está mostrando muy seguro tuvo el fallo del casi penalti contra el Cádiz pero por eso digo que más allá de eso está siendo muy seguro y vaya contra el Betis que fue el capitán América prácticamente le faltaba decir que pasaría y podría aguantar todo el día recibiendo disparos del conjunto bético y casi se lo para todo incluso la del gol de Isco la lleva a tocar después del desvío de Arezzo creo que se ha reforzado bien el Granada hasta el momento además jugadores que físicamente venían aptos para directamente competir ahora bien a mí lo que me surge la duda y yo se lo he preguntado precisamente hoy a Mateo es si con tanta reforma con una reforma tan profunda del equipo quizás no se hace necesaria entre comillas ¿no? cierto periodo de pretemporada entre comillas en cuanto a que tenga que acoplarse tanta pieza nueva al equipo él confía en que no habrá que ver de momento la verdad es que todos están encajando bien incluso Pionkowski sin conocer el idioma por el momento se está moviendo bien se está moviendo rápido habrá que ver si lo suficiente como para salvar la papeleta que tiene por delante suficiente para llegar a tiempo pues uno de los recién llegados Camil Pionkowski ha sido presentado esta misma tarde en el estadio Nuevo Los Cármenes hemos intentado recoger sus declaraciones no van a escuchar a Camil porque no habla castellano no habla español lo ha hecho en inglés y encima ha estado un traductor escuchamos ya al nuevo centro del Granada Club de Fútbol hola a todos estoy encantado de estar aquí de estar formando parte de la liga tengo que agradecerle tanto a Mateo como a todo el personal del club que se hayan fijado en mí hayan confiado en mí es fantástico poder estar aquí estoy deseando aprender de todos los fantásticos jugadores que tiene el Granada se está luchando por el descenso por mantener la categoría pero por supuesto él cree que se va a conseguir y que se va a luchar por ello es un gran desafío pero se va a conseguir y sobre todo él quería un cambio necesitaba un cambio pero es que además desde siempre desde pequeño ha sido un sueño para él jugar en la liga es que soñaba con esto cuando se enteró de que Mateo había contactado con su agente le encantó la idea y le dijo haz lo que sea que quiero estar allí quiero ir a la liga dice que ha sido una sensación increíble la primera vez en estar en la liga en la primera división y se llevó una impresión tremendamente grata de todo lo que vio y la impresión que tiene sobre todo es que puede aprender mucho de estos jugadores que quiere ganar experiencia de lo que ellos saben y seguro que va a intentar conseguir trasladarlo lo que él aprenda al campo también y en cuanto a la otra parte de la pregunta para él ha sido una gran sorpresa ver la posición en la que está no le parece lógico y desde luego el último partido no merecían haber vuelto sin ningún resultado positivo y algo tendría que haberse conseguido Pues las palabras del debutante Pionkowski que jugó un buen partido como os he analizado anteriormente Ongla también debutó re debutó con el Granada no sé ¿cómo veis? ¿qué creéis que le falta a este Granada? ¿qué posiciones se deben reforzar teniendo en cuenta los que han venido ya los que están por ir y las fichas que queden libres? Bueno si yo me pongo en modo manager del FIFA yo ficharía un par de laterales uno para cada flanco y al menos un extremo al menos un extremo por lo demás yo creo que por piezas está bastante bien cubierta la plantilla sobre todo después de las últimas llegadas el centro de la defensa es lo que mejor cubierto está en cuanto a número de efectivos la delantera con el regreso de Matías Arezzo yo creo que está bastante bien cubierta así que he hecho en falta sobre todo eso en las bandas tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo refuerzo depende un poco de lo que termine saliendo si terminan saliendo Weisman y Famara pues otro delantero igual habría que mirar y lo que dicen los laterales seguro la salida de Álvaro Fernández ya es un hecho y la de Manafá todavía no pero yo creo que va a terminar saliendo también de camino al fútbol brasileño maneja ya una oferta de Botafogo y todo hace indicar que va a terminar aceptándola así que yo creo que Toño sí tiene todavía trabajo de aquí al cierre de mercado él mismo decía cuando llegó en noviembre me pongo a trabajar desde ya para que en el momento en el que se abra el mercado tengamos cosas avanzadas y lo está demostrando Méndez llegó se anunció antes de abrirse el mercado batalla el día 2 y por ahí han venido también Piontek ya digo Pionkowski y Yongla y a punto de bueno yo creo que seguro que hay por ahí más operaciones que está trabajando ya el italiano para tratar de suplir todas esas salidas que va a ir dando veremos si no hay ninguna más inesperada como la de Álvaro pero ya te digo yo creo que Weissman, Famara y Manafá mínimo van a terminar saliendo además de los tres que ya lo han hecho Perea Álvaro y Petrovic que también se ha anunciado en el día de hoy que no se desvincula de la Granada pero si sale de la plantilla en este mercado así que yo creo que todo lo que llegue va a ir también muy condicionado por lo que termine saliendo Manu te pones en la piel de fútbol manager te toca terminar de apuntalar esta plantilla del Granada ¿qué crees que hay que trabajar? me gusta el modo carrera ¿te gusta mucho? sí, sí, sí no, ahora yo mi pensamiento sería pues reforzar la parte de arriba ya reforzar la línea defensiva la parte de atrás en el Granada antes del mercado estaba siendo nefasta en defensa ahora ya ha reforzado la parte de atrás y ahora toca como dice Chema unos extremos y si se van Beinman y Famara pues un delantero que los revulsivos también son importantes me sorprende me sorprende que no te vale con Arezzo que eres uno más hombre pero si se van Beinman y Famara pues claro que necesitamos también te digo Beinman y Famara desde el principio de temporada al principio de este mes de enero no están yendo ni convocados pero son fichas que están ahí y si otros delanteros lo hacen mejor que ellos o sea que tú te gustaría tener un delantero delantero un extremo como dice Chema y eso es alguien para la otra banda bueno me parece bien yo creo que van a llegar tres más tres más tres más y se van a ir tres o cuatro yo mínimo llevan cuatro cuatro van a llegar por lo menos cuatro un lateral en cada lado un band y un nueve un lateral en cada lado yo creo que debería si se van Manafa y Álvaro bueno Álvaro ya se ha ido Álvaro ya se ha ido si se va también Manafa habrá que llevar un lateral derecho por mucho que Bruno el otro día lo hiciera lo hiciera bien ahí está el tema yo he dicho que yo ficharía porque lo que yo ficharía todos los laterales pero yo creo que hombre yo ficharía un lateral a un lateral por cada por cada perfil pero yo creo que de llegar a un lateral solo va a ser uno y y arriba yo diría que uno o dos extremos uno o dos extremos también yo diría que sí ahí va a quedar la cosa es verdad que miente a la duda con la salida de Petrovic en cuanto a efectivo en nómina en el centro del campo quizás se pueda quedar corto porque vuelve a estar con muy poquitos efectivos para el centro del campo se queda si no me fallan las cuantas con cuatro de nuevo Sergio Ruiz Gonzalo Ombla Gumbau y ya está y ya está se queda con cuatro vuelve a estar con cuatro y ahí quizás si sobre todo vuelve a intentar situar a Tres en el centro del campo aunque puede recolocar a Melendos que sigue estando ahí aunque hace mucho que no que no tiene protagonismo yo creo que quizás se puede quedar corto el número de efectivos en esa parcela pues pero 15 días moviditos Miguel no moviditos no lo siguiente quedan 15 días de infarto en el mercado de fichaje Petrovic ha ido a la boibodina por ahí más o menos de los Balcanes la jota suena como una i dicen boibodina los entendidos dicen eso yo no tengo ni idea boibodina hoy está dando una clase de gramática Fernando Herrera es que está muy claro polaco luego serbio como siga así termino hablando chino y pues monto una academia de idiomas ya puesto estoy yo estoy yo para montar la academia de idiomas bueno la parte positiva de bueno por sacar algo positivo de este fin de semana es que tanto Cádiz como Sevilla que son los dos equipos que el Granada tiene por encima de la clasificación también cayeron derratados por lo que la zona de la salvación sigue estando a 5 puntos por desgracia los cuatro últimos equipos de la clasificación son andaluces Almería Granada Cádiz y Sevilla la cosa está mal pero son 5 puntos para estar en la zona de la salvación y es verdad que si uno se para mirar las dinámicas en las que viene por ejemplo el Granada desde que han llegado los refuerzos a la dinámica que tiene Sevilla o Cádiz a lo mejor no está tan mal el Granada bueno es verdad que no está tan mal en cuanto a las matemáticas pero sí que yo creo que está en una situación muy muy peliaguda porque el pelotón se está alejando mucho y ya no habría que mirar tanto al resto de equipos como lo que va apuntando Granada y Granada es cierto que aunque en dinámica sobre todo en sensaciones va mejorando mientras no vaya sumando puntos son ocasiones perdidas cada semana tiene que empezar a sumar ya la semana que viene se afronta un reto muy complicado como el Atlético de Madrid que además llega entre comillas necesitado porque no puede escaparsele el tren de la cabeza de la tabla así que también hará lo posible para no dar vida a Granada y yo creo que la situación sigue siendo muy complicada pese a que en esta jornada no se haya alejado lo que es la permanencia como lo ves tú Fer bueno es cierto que es que estoy bastante de acuerdo con Chema hay que empezar a puntuar ya ya no vale lo de las sensaciones quedan 18 jornadas de liga y como no empiezas a puntuar ya se te van a se te van a escapar prácticamente todos los rivales ahí de la zona media baja de esos puestos del del 14 al 17 se te van a empezar a escapar como bueno no tanto del 14 al 17 quizá del 12 al 15 16 se te empiezan a escapar palmas a la vez exacto palmas a la vez incluso el Celta que ya lleva unas cuantas jornadas que no pierde también se te empiezan a escapar y luego eso esa distancia cuesta muchísimo recuperarla hay que empezar a puntuar y lo malo es que lo que queda del mes de enero es complicado hay que recibir al Atlético de Madrid que siempre siempre es es peligroso vamos a ver lo que hace en ese derbi de Copa porque puede cambiar quizá un poco la forma de afrontarlo si lo gana puede venir un poquito más relajado como pierda va a venir con el cuchillo entre los dientes porque viene de perder una de las competiciones y bueno pues no sé lo que quiero que pase el jueves pero que jueguen si tienen que jugar 100 minutos de partido reglamentario 35 de prórroga y tirar 14 penaltis cada equipo que se estén hasta las 2 de la mañana del viernes jugando que no pasa absolutamente nada de que venga y que tenga que venir el Atlético B aquí a a Granada el lunes porque porque no tiene piernas ni Rodrigo de Paul que se cansa de que se cansa de correr todo el partido bueno ya está es lo que es lo que deseamos creo para el lunes que vengan muertos es que no hay otra encima que han cambiado el horario y se lo han puesto para que los señoritos vengan el lunes en vez del domingo pues que vengan por lo menos reventados que jueguen contra el Real Madrid porque no es como el baloncesto que juegan 7 prórrogas hasta que desempaten sino que jueguen una no que jueguen 3 o 4 con 20 de añadido también en la prórroga como se suele decir yo quería incidir si me lo permite Miguel de nuevo lo que decía al principio es que la situación en la que está Granada esta inicia positiva con el mercado por cerrarse de todo sería idónea si fuera la jornada 3 de campeonato que te queda todavía unos días para decirle de mercado de invierno y estás viendo que el equipo está funcionando y va en proyección ascendente sin embargo es que se da en la jornada 1 de la segunda vuelta después de toda la primera vuelta apenas haber ganado dos partidos y por eso la situación es tan compleja es que esta tesitura sería idónea en el inicio de la temporada y sin embargo ahora ayuda poco todo lo que no sea en resultados el problema es que se está haciendo el trabajo del mes de junio el trabajo del mercado de fichaje de Peraniego se está haciendo en el de invierno una primera parte de la temporada tan mala como la que ha hecho el Granada Manu no yo lo decía al principio del programa un punto es vital en estas situaciones es que te lo piensas ahora mismo el Granada se hubiese puesto vale a 4 de la salvación pero un punto en estas situaciones es vital igual que si saca un empate el lunes el Granada yo creo que tú firmas el empate contra el Atlético de Madrid sí lo firmas sí no quieres no quieres invocar la magia de los Cármenes su lunes por la noche como no gusta tanto a la liga por el partido del Granada los lunes por la noche los Cármenes no quieres invocar la magia de los Cármenes ojalá ganase el Granada va a ser un partido complicado yo creo que un empate le vendría bien o firmas ¿no? sí firma el empate de Manu Castro ese partido contra el Atlético el Atlético de Madrid tú firmas el empate también yo te firmo cinco puntos en los próximos tres partidos sí empatar al Atlético empatar en Getafe y ganar a las palmas totalmente eso te lo firmas que luego cinco de nueve luego tienes que viajar a Montjuic y ahí no vas a conseguir puntos es que el calendario uno se para a mirar el calendario y es que es verdad que las buenas sensaciones que uno pueda llegar a tener le hacen que pensar lo importante es sacar un punto de estas dos jornadas al menos un punto de estas dos jornadas si no ha sido contra el Betis al menos que sea contra el Atlético de Madrid un punto para que el equipo se mantenga enganchado y se termine de creer esa energía positiva que puede llegar a funcionar siempre que los puntos acompañen si no es que al final no sirve para nada y si obtiene al menos un punto que yo creo que cualquier aficionado firmaría un punto tal y como está la situación ahora mismo en primera división frente al Atlético de Madrid puede seguir soñando porque yo creo que no deja de ser un sueño es que hay que recordar es que si el Granada logra la permanencia está haciendo un hito histórico es que no hay ningún equipo de primera división de todos los años desde que la competición se juega con tres puntos para el ganador y 20 competidores que haya logrado la salvación con menos de 12 puntos en la primera vuelta yo creo que lo va a conseguir el Granada ¿tú crees en el milagro? tengo buenas sensaciones te lo prometo ¿el milagro rojiblanco? sí ¿lo invocamos? invócalo claro que sí el milagro de San Mateo yo confío en llegar vivo al final eso sí hay gente que decía no, en febrero, en marzo descendido este equipo yo creo que van a llegar vivos al final es que las cosas han cambiado garantizar la salvación bueno, yo creo que ahora mismo no garantiza nadie pero llegar vivo al final yo creo que sí va a llegar porque y mucha gente lo está empezando a comentar ya de fuera de Granada también que este Granada bueno, pues que en estas últimas jornadas se está mostrando otra cara ¿qué pensará la gente del Almerío? nosotros aquí hablando que tenemos 11 puntos y ellos con 6 6 6 empates no, no, está bien estamos diciendo que dos victorias son pocas por eso pues chicos muchísimas gracias por haber estado aquí Fernando Herrero compañero de Radio Marca ha sido un placer esa clase de gramática y de fútbol que nos has dado de lenguajes extraños vamos a decir de serbio y polaco bueno, ya está si ya sabes tú que si fichan otro jugador exótico tráeme que te enseño cómo se pronuncia sin problema lo apunto o si alguno del Granada se va a un equipo con nombre raro también también como Boivodina la verdad que Boivodina creo que se dice así ahora para que nos escriban los televidentes serbios los televidentes serbios que tengamos algunos habrá seguro para decirnos que no se dice así Sema Ruiz muchísimas gracias por haber estado aquí en el plató de PTV Granada gracias a vosotros ha sido un auténtico placer a ver si para la próxima vez podemos analizar una victoria de conjunto rojo y blanco que hasta ahora no se ha dado fíjate en las circunstancias han sido dos victorias esta temporada el postpartido de Mallorca yo estaba de vacaciones el programa lo hizo Toni Noguera es que conté el primero la semana pasada es que espectacular a ver si va a ser culpa tuya Miguel a lo mejor yo soy el gafe creo que sí yo a los Carmenes todavía no he visto ninguna victoria de Granada pues no vayas a los Carmenes pues yo he ido dos y un empate y una victoria pues tú sí vas a ser Manu muchísimas gracias muchas gracias a ti Miguel te lo puedo quitar ha sido una gran hora de tele ha sido una gran hora de tele creo que sí y a todos ustedes les emplazamos el próximo lunes a que estén aquí a pesar de que hay partido del Granada aquí nos van a seguir teniendo en PTV como siempre todos los lunes Antonio García estuvo a los mandos de la nave y Javier Vaca y José Antonio Arrabal estuvieron tras las cámaras como siempre les esperamos el próximo lunes en directo aquí en PTV Granada en zona rojiblanca chau que ha sido una gran hora de tele